Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal De las espinas más gruesas Tendré lista la corona Para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja va mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanellón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco Con los alegres pensamientos Cuando hoy esté enflorecido Irá lejos tu recuerdo De la flor de la mafona Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja va mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanellón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Cogollo de toro Cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja va mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanellón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón